Y es un enorme reconocimiento a los nueve años de gobierno del Frente Amplio. ¡Es un respaldo enorme en que ha dado el pueblo uruguayo a esta fuerza política para seguir cambiando, para mejorar hacia objetivos mucho más ambiciosos. Es una enorme responsabilidad que asumimos con seriedad y con confianza. Muchas gracias desde el fondo del corazón. Muchas gracias. No queremos un país de unanimidades. No sería bueno ni sería posible. Pero no tengo dudas que así como se demostró en la campaña contra la gran imputabilidad que exalta el nivel de conciencia cívica y democrática de nuestro pueblo. Podemos lograr que frente a amplistas, wilsonistas, vallistas e independientes que encontremos coincidencias y podamos avanzar juntos. Podemos avanzar juntos en los temas urgentes que reclaman un fuerte impulso nacional como la seguridad, la educación, un choque de infraestructura, la salud, la cultura. Y podemos hacerlo en los grandes desafíos que tenemos por delante para alcanzar niveles superiores de desarrollo y de civilización. Ustedes lo saben, un lugar de asignarlo. Vamos a cumplir, no tenga dudas, cuando el Frente Amplio se compromete, el Frente Amplio cumple. Las batallas políticas y el gobierno y el año tienen que ser también batallas por los valores. En estos días y en medio de la orágena de la campaña electoral he visto en muchas partes del mundo otros temas que antes no existían, que parecen lejanos, pero debemos incorporar a nuestra agenda. Uno de los más apremiantes es, por ejemplo, el cambio climático. Cada día más forma parte de nuestras vidas. Por este camino podemos seguir teniendo ese papel de liderazgo en la región y abandonar definitivamente las décadas anteriores de decadencia y estancamiento. Nada se conquista para siempre, es un camino y un esfuerzo permanente y para ello se necesita rumbo claro y certeza que es lo que afuere nuestra fuerza política. Decidiremos sobre una política económica y social que es indivisible. Crecimos y crecemos porque distribuimos el resultado de ese crecimiento y lo transformamos en salarios dignos, jubilaciones dignas, ingresos familiares en todo el país y no solo en los clientes como en los clientes. Nosotros no tenemos vocación refundacional y como tenemos pasado y asumimos la historia, hemos tomado muchas de nuestras principales referencias precisamente de esa historia tan rica y tan llena de ideas y de logros. No somos refundadores, pero tampoco somos restauradores y eso lo tenemos claro. Como tenemos claro que nosotros en esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado. Las ideas y los proyectos, la historia y los resultados hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos. Somos lo que somos, somos los que pensamos, decimos lo que pensamos y actuamos como decimos. Sobre la base de todo lo que hemos logrado juntos, podemos proponernos niveles de desarrollo, de crecimiento, de justicia social como nunca conocido en Uruguay. Podemos avanzar en todos los frentes y si ustedes me apoyan, lo vamos a lograr. Entre todos los uruguayos, vamos a ser un país para todos los uruguayos, mucho más juntos, más fraternos, más solidarios, más humanos, hasta la victoria, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!